Dato rando sobre fútbol, el jugador chileno Patricio Galás en 2003 fue el máximo goleador mundial del año ya que marcó 42 goles en un año natural. El equipo italiano de Salernitana y el Newcastle tienen en su escudo un hipocampo, sin embargo el equipo inglés es apodado como las hurracas ya que en su anterior escudo tenían aquella especie de pájaro en su escudo. El himno de la Champions League fue creado en 1992 y fue adaptado de una obra inglesa llamada Sadoc el Sacerdote y que tenía como fin resaltar la hermandad que tenían los europeos y es por eso que el himno de la Champions está escrito en tres idiomas diferentes, inglés, alemán y francés.